Y pues bueno, ya después de huir de esa prisión y escaparme de aquí de vuelta a sin estar por Canal M Una vez más les recuerdo, soy Fernando Bastarrachea Aquí pues con todo lo que querían saber de los estrenos de la semana Todas las próximas atracciones y también de premieres, alfombros rojas, etc Les recuerdo una vez más el Facebook, es facebook.com diagonal tu canal M Y también las redes sociales twitter arroba canal M Y también pónganos like, pónganos like, pónganos like, pónganos like Y comentarios acerca de todo lo que quieran decirnos Que pues aquí les estamos atendiendo con mucho cariño Acerca de todas las propuestas de cine Y vámonos ahora con la propuesta mexicana Como todas las semanas les ofrezco una Esta es Besos de Azúcar del director Carlos Cuarón Así es, el hermano de Alfonso Quien también estuvo encargado de la creación de Rudo y Curzi Y coautor del guión de Y tu mamá también Y bueno, esta cinta nos relata la historia de Nacho Quien es un joven en pleno, en pleno, pues en plena cumbre de la adolescencia Quien pues tiene una familia disfuncional Tiene una mamá que es policía Tiene un papá que es encargado de los negocios piratas Y pues también vive en un ambiente corrupto En un ambiente sombrío Eso les causará pues no mucha sorpresa Para todos aquellos que viven en la Ciudad de México Y en una de esas se encuentra con una chica misteriosa de nombre Mayra Y los dos viven una historia de amor fantástica Curzi, linda De no ser porque Mayra es la mismísima hija de la Diabla Quien es la contrincante del papá de Nacho en el negocio pirata Y pues los dos tendrán que decidir entre pues su amor O la unión o disfunción de las dos familias Quien se odian a muerte Y les sonará muy, muy, muy conocido Pues es prácticamente otra Pues otra vez contada la historia de Romeo y Julieta Después de entregas como Amarte duele También propuesta mexicana Y si también les resulta un poquito familiar Todo esto de las relaciones prohibidas Y etcétera, etcétera La película es basada en Melody Este clásico setentero Favorito de muchas amas de casa Entre ellas cuento a mi propia madre Y no le digan a nadie Pero yo también la veo en mis tiempos de depresión Con mi bote de helado Por eso estoy un poquito pasado de peso No, no es cierto Y pues bueno Para todos aquellos fans de las películas cursis O quienes le tienen ahora muchísimo más fe al cine mexicano Después de todas las películas que han estado sacando Aquí les va el gran trailer de esta gran película Besos de azúcar